¿Qué es el RansomWare? Es un secuestro, ¿no? Tienen rehén a tu ordenador. Y para poder recuperar el control de los archivos y del ordenador, incluso, vamos, lo habitual es que te pidan un rescate. O sea, te hacen pagar para poder recuperar el rehén que es tu ordenador, ¿no? Un troyano, por ejemplo, es un componente también, Malware. Lo que pasa es que el troyano, como viene de caballo de Troya, ¿no? Por eso su nombre viene disfrazado de software genuino, de software legal, de software bueno, ¿no? Y lo que hace el troyano es meterse, como es un software aparentemente legal y totalmente inocuo, pues infecta el ordenador. Y, bueno, una vez que te ha infectado ya puede hacer cualquier cosa, ¿no? Puede alterar archivos, puede encriptarlos, puede, bueno, pueden dar acceso a tu información personal. Digamos que el caballo de Troya o el troyano es un mecanismo para entrar. Luego lo que haga dentro es lo que el hacker haya diseñado, ¿no? Y el gusano, la diferencia es que es autónomo, ¿vale? Es un software que es capaz de replicarse y de copiarse el solo de un ordenador a otro. A diferencia de los otros virus, es un programa independiente, ¿vale? Que utiliza las redes y puede atacar no solo un ordenador, sino puede atacar millones de ordenadores, ¿vale? Se extiende el solo por las redes.